Con esta última canción me despido Espero que bailemos un ratito Espero que les haya gustado Chau Chau Tu imaginación me programa en vivo Llevo volando y me arrojo sobre ti Salto en la música, entro en tu cuerpo Cometa rey, copula y el sueño Tuyo, tuyo Luna de miel, luna de miel Tu madre no podrá ni interceptarle Perfecto, hermoso, veloz, luminoso Caramelos de miel entre tus manos Te prometo una cita ideal Adorando la vitalidad Tuyo, tuyo Luna de miel Luna de miel Tu imaginación me programa en vivo Llevo volando y me arrojo sobre ti Salto en la música, entro en tu cuerpo Cometa rey, copula y el sueño Tuyo, tuyo Luna de miel Luna de miel Caramelos de miel entre tus manos Te prometo una cita ideal Adorando la vitalidad Adorando la vitalidad Adorando la vitalidad Gosto Tuyo Luna de miel Luna de miel Luna de miel ¡Gracias! ¡Gracias!